Ahora en Vorterix MEGA NEWS, enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a MEGA HUNTER MEGA NEWS Y acá estamos muy buenas a todos, bienvenidos a un MEGA NEWS en este miércoles que está lindo, no sé ni frío ni calor, está agradable mitad de semana, tal cual Póngale, póngale eso Bienvenido señor Posenoff, ¿cómo anda? Buenas, ¿todo bien? Todo bien, ¿usted? Bien, contento con el clima, soy más del frío y la casa Somos tostino otoño acá, MEGA Sí, sí, tal cual Cuando pones verano o invierno, ahí está el extremo El otoño está bárbaro El otoño como la primavera, tan genial Tal cual, bienvenido señor Zuberi, ¿cómo anda? Buenas noches, MEGA, acá está todo bien, sí Media semana, sí, la verdad que ni fu ni fa Ni fu ni fa Una semana bastante tranquila, ahí está Pongámosle ¿Por qué? ¿Tranqui será para usted? Mire, él también piensa lo mismo que yo ¿Usted se cree que todos estamos tranquilos? Semana fichinera, salvo algún que otro quilombo del que ya vamos a hablar, estuvo tranquila Ah, fichinera Sí, salvo por el Walkhammer 40.000, que vamos a hablar un poquito más delante de eso No sé, yo me dedico a los restaurantes Ah sí, usted se dedica a preparar ahí Yo me dedico a preparar platos, comida virtual Últimamente es mi escapatoria de la locura en la que estoy laborando Así que bueno, bien, recomiendo O sea Sí, siempre está bueno tener un fichin ahí para desconectarlo Bueno, hay gente que se dedica mucho a los puzzles Bueno, yo encontré que me gustaban los juegos así de despachar comidas, tener cafeterías Claro, tipo onda los burgers De hecho, el otro día la anécdota fue que tenemos un cliente que vende máquinas de café Ah, sí Y justamente le estaba contando eso Le llamaba la atención Me invitó a su cafetería Tiene una cafetería real, digamos No virtual, en congreso Ah, en pleno despelote Sí Le dije, voy al despelote Pero bueno, no voy exactamente ahí Pero bueno, si ando dando vueltas en algún momento, paso Claro Me dijo que tiene una cafetería muy bonita Que va mucha gente Es muy porte de nea, obviamente Sí, sí Sí, si está en congreso Pero bueno, fue gracioso Porque se quedó, le llamó la atención Que era mi hobby Claro Así que le digo, no, me encanta Sí, me lo paso últimamente Estoy contentísima con el Burger Shop Está bueno para desconectar Con el 3 Con el 3 Ya está la tercera versión Está la tercera versión Y bueno, acá podemos hacer helados Mega, este, de todo O sea, comidas más rápidas Cada vez le van agregando más cosas Postres Tipo charlotte Ah, ahora le metieron postres Le metieron postres El primero son hamburguesas Claro Y gaseosas creo que tenía Claro Ah, y ahora Postres, helados Tenemos té Teteras con té oriental Ah, mirá Tazas de té orientales O sea, como que bueno Ah, le metieron un montón de cosas nuevas Sí, y está lindo porque Los escenarios Así de fondo, ¿no? Que tienen la ambientación Van cambiando Van para Hawái Van para Japón No sé Está bueno Eso está bueno Está bueno Bueno, tiene que traerlo un día Sí, hay que traerlo un día Mensajes al 2664-74-7073 Y si tenés ganas Me mandás un audio Y me contás Con qué videojuego Te desconectás del día a día Eso está bueno Usted, señor Bocenov ¿Con cuál se desconecta? Y si le estoy totalmente sincero Generalmente me dejo llevar mucho Por los juegos de deporte Específicamente el de fútbol Ese es el que realmente me desconecta Porque ya tengo los movimientos súper armados Entonces estoy ahí apagando la tele Metiendo goles automáticamente Pero ese sería como el pie Después tengo una galería hermosa Para desconectar ¿Pes o FIFA? No, Pes Perdón, yo soy la vieja camada El FIFA He jugado en Play 5 Ha venido mi amigo En verano Y ha traído He podido tocar la Play 5 Verla Observarla Viciarla Y la verdad que jugué el FIFA Y sinceramente Muy linda la experiencia Muy linda todos los movimientos Pero No hay nada como los mods Y todo lo que tiene la comunidad Prevolution Que el PES siempre fue mucho más arcade El FIFA Claro En los últimos FIFA Sobre todo se centraron mucho más No te diría tanto en el realismo Pero Si en el Más en lo que es la física Si, si Esas cosas Tiene un mundazo FIFA Y la verdad que es espectacular No No desconozco para nada Yo la pasé muy bien jugando al FIFA Pero PES es más familia Es más comunidad Está la comunidad de FIFA Pero En PES De repente hay Por ejemplo El PES El último PES El 2021 Porque después se transformó en InFootball Dejó una comunidad de gente Que la verdad Te lo actualiza Es impresionante Y porque aparte Es el último PES Claro Si, si, si Creo que está tomando La otra vez Generacionalmente Va a tomar el lugar Que nos dejó PES6 Que también tiene una comunidad Super legendaria Creo que PES21 Va a tomar ese lugar Dentro de Demole dos añitos más Ya estoy viendo Si, si Y le siguen sacando A la Playstation 2 Jugo al PES Si, no Increíble Increíble Si, si Es una cosa de loco Y usted señor Zuberi Con que desconecta No, yo La verdad que para desconectar Me pongo a jugar al ajedrez En el celular Que estoy muy en vicio Con partidas rápidas Tres minutos Y es como Muchas Pongo una partida Y pierdo Y pierdo Ya cuando estoy cansado Que me tengo que ir a dormir Y digo bueno Juego una Y ahí empiezo a bajar todos los puntos Después durante el día Repunto un punto Un poco los puntos Yo te das cuenta Cuando empiezo a bajar un momento Y decís Ok, yo te voy a dormir Tres seguidas Y dije no Me voy a dormir mejor Yo tengo una consulta con eso Porque Viste el chico este que ganó Que se volvió Exactamente Vi que están usando Como un Una plataforma Donde juegan Online Que la he visto En un montón De videos Eso es Solo para profesional O te podés Meter vos Al servidor Y jugar Hay dos plataformas Muy importantes De ajedrez online Una es LeeChess Tengo entendido Que es China Ok Y está Chess.com Bien Chess.com Es la americana Que tiene toda la plata A las dos podés jugar gratis Ah bien Eso es Y de cualquier nivel Porque o sea Vos entras Y por ahí si las primeras 5 partidas Te puede tocar con alguien muy difícil Porque vos entras con un puntaje estándar Ok Entonces a medida que vos vas perdiendo Vos bajando puntaje Y bueno Ya después te toca jugar Con los que están en tu nivel Ah bien Pero tipo Este cruce que se dio Calculo que fue hablado No es algo Este torneo Ah era un torneo Es un torneo Ah bien bien Toda la semana Que lo hace Chess.com Que pone la plata Que pone a todos los Grandes maestros Que les paga Porque semana a semana Hace ese torneito Y el que gana Se lleva buena plata Ah bien 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 Por eso que están todos jugando Partiditos online de un minuto Claro No le sacan mucho tiempo Y si sacan un premio de la semana Es un bono bastante importante Espectacular Y lo que tiene Chess.com Que ellos te ven O sea vos podés jugar gratis Pero no tenés El que te corrige los errores Ok El que te dice El que te explica Cómo hace la apertura En cambio en Lichess Es más básico Pero tenés todo Y en el otro O sea depende de que hay plataforma Te guste más Ok O sea la verdad que yo te Si te Te diría Métete por cualquiera de las dos La que más te agrade Yo creo que estoy más como Veedor Porque la verdad que He intentado Y mi cerebro No tiene la capacidad De ver tantas jugadas A futuro No no Es increíble Ahí está lo lindo Que yo me pongo a jugar Javier rápido Tres minutos Y que No es que tenés que pensar tanto Ok ok Y es que te mandás Y perdés Y perdés Y o sea como que Al principio si te duele mucho No perdí Y se perdí Sí 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 No y después como que Le jugás Y te envicio En una de esas Es distinto Ok ok Bueno tenía esa duda Bien y bueno Y usted para desconectar Burgas No y después hago como Subería en el celular Ah el otro Crazy Cooking Diner Ah tenés para El mobile Claro tengo el mobile Cuando me voy a acostar Un rato Ahí me tomo el té Está con la temática Cocina Sí me tocó Me copé Una vuelta tenías la temática De los De los puzzles De los puzzles Claro pero juego al Candy Crush Hoy estoy muy avanzada No sé Ya perdí dos mil y pico Ya le ganaste a los desarrolladores Sí más o menos No sé ya por dónde Está tipo Che a ver si le hagan más niveles Porque ya no tengo más Todavía no llegué al final Pero bueno No sé en algún momento Y cada tanto así Voy igual y lo juego al Candy Pero Este a mí me gustan Los juegos cortos Está muy bien Me gustan así Que sean activos Y rápidos Yo me enganché No tengo mucha paciencia Para Para estar Como cuando estuve en el Diablo Porque mis tiempos ahora No son los mismos Sí necesitas sentarte Más tiempo Prestar atención Pero es tan bueno Esto para desconectar Yo me enganché mucho Con Baldur G3 Ah mirá Lo volví a retomar Y me reenganché Me reenganché Yo pensaba que estaba Con el Herald Raiders 2 También Ese es el otro Lo pispiela otra vez En el gameplay En el directo Claro Estuviste jugando Ah estuve en directo Claro Estuve jugando Herald Raiders 2 Vi un par de minutitos Ahí que había Con unos compañeros mexicanos Sí Bastante Estaba desatado Sí Quiero decir Estaba desatado Y como Voló una torre De un bazucazo Se ve que El mundo Naciste para el Shooter Sí Sí El Herald Raiders 2 Es un juego Para entrarle Ahí estamos viendo Un poco el video Pero el Shooter es tercera persona Me pareció piola El Shooter en tercera persona Igualmente Lo que me gusta De Herald Raiders 2 Es que Podés hacer el cambio A primera persona Ah mirá Lo podés jugar En las dos modalidades Yo normalmente estoy En tercera persona Porque es Más fácil ver Si te viene a pegar Por la espalda Ok Es muy común En este juego Estratégica Pero muchas veces Cuando apunto Que necesito precisión Lo cambio A primera persona Ahí estamos viendo Un poco No me acuerdo Que momento fue ese Creo que ya estábamos Y estamos A seis minutos No es recién arrancando La misión Pero sí La verdad que Herald Raiders 2 Es muy bueno Pero es tipo para Te jugás un par de partidas Y ya está Ah ok ¿Contra quién jugás eso? Porque yo veía Y veía que No jugaban Contra otros No no Es contra En esa partida Que hicimos Es contra Los androides Que son Unos autómatas Que básicamente Buscan exterminarte Entonces hay Muchísimos autómatas Que te vienen a atacar Es básicamente La máquina O sea La EA Es la que guía Y hay una dificultad Porque generalmente Hay dificultades Ah bien Claro Ya el nivel Que estamos jugando nosotros Por eso Es para un par de partidas Y basta Porque nosotros Jugamos en la dificultad Nueve Que es una dificultad Previa a la llamada Hell Divers Que es la dificultad máxima Ah bien Entonces se pone Hay momentos Que se ponen Demasiado intensos Y es bueno Ya está Listo Nos vemos Nos vemos mañana Muy bueno Porque la verdad Que sentí Ese ratito Que lo pude ver Esto que hablabas De lo cooperativo Sí Tiene que haber Una estrategia en equipo Viste Se iban hablando Los mexicanos Con Mega Fíjate la torre Yo no entendía nada Pero digo Fíjate Mega Fíjate la torre Hacer acá Muy bueno Sí, sí, sí Porque necesitas Ya en ese nivel Más sobre todo Necesitas mucha cooperación Y que todos estén de acuerdo Y si hay alguno Que se separe un poquito Que estén todos atentos Donde está Es un juego Que está muy bueno Muy bueno Sobre todo Para disfrutar Con amigos Pero bien Hablando de disfrutar Sí Estoy disfrutando Como un enano Fallout Usted Porque a mí Hay partes Que le tengo que decir Avíseme Cuando termine Esta asquerosidad Es Fallout Es muy Fallout Ah, ok Claro Tiene partes Que va Viste esas partes Que vos haces Bueno Avísame Cuando termina La escena Generalmente Yo soy igual Señorita X Soy de las personas Que están del otro lado Que están así Mirándolas Claro Pero bueno Le quiero dar el gusto Ok, está bien Y en realidad La historia está buena Lo que pasa Que bueno Hay que tener a alguien Como él me decía El otro día Que conozca bien El juego La historia Porque hay cosas Que si no Te quedas abajo No se entienden Y al final Le cuentas la historia De qué pasó En los últimos 200 años Porque cada vez Que abro un video En YouTube Me sale la propaganda El Fallout Claro Porque ahora Si querés Vamos a la reseña Y ahora charlamos Sobre todo el contexto De lo que es Igual parece como que En estos capítulos Que vienen Se va a saber ¿No? Sí De a poco Te la empiezan A contarle A narrar la historia Porque una de las protagonistas Empezó a preguntar Claro Bueno De a poco Te la empiezan A alargar la historia Resumime Resumime qué pasó En Le dice Al señor Titán ¿Cómo es? A Titus Le dice Resumime lo que pasó En los últimos 200 años Resumime lo que pasó En los últimos 200 años Bueno En los últimos 200 años Es desde la gran guerra Que es como arranca la serie Y en el medio tenés Fallout 76 Fallout 1 Fallout 2 Fallout 3 Fallout 4 Uy tenés un montón de juego Una banda de juego Esos son los últimos 200 años Bueno Ya con la serie Estoy bien Cronológicamente Cronológicamente Para Que le interese Primero No necesitas haber jugado Los Fallout anteriores Sí el 4 quizás Para disfrutar Ciertos aspectos De la serie Que si no No los No los podés disfrutar La serie es totalmente Intentable Si nunca jugaste un Fallout Pero si lo querés Seguir en orden Cronológico Exacto Tenés Fallout 76 En orden cronológico Es lo primero Si bien es el último juego De la SEGA Es Los primeros eventos Que acontecen En el mundo de Fallout Es Fallout 76 Y después Si van a orden cronológico 1, 2, 3 y 4 4 O sea Las series Son unos 27 años después Si no me equivoco De lo que es Fallout 4 Así que Como para que tengan en cuenta Ese panorama Bueno Pero Cada Fallout es una historia Totalmente distinta A pesar de que está todo En un mismo universo Y ahora si Contame entonces La reseña que nos tienen preparado Para este caso La reseña democrática La serie Reseña democrática Así es Acá esto es democracia Voté yo Que sigo a hablar de Fallout Y listo Le digo ¿Querés que te pase De que voy a hablar hoy? No, no No hace falta Fallout Fue a votación Y yo voté por Fallout Así que Listo Esto es para darle gusto Pero bueno Se lo merece Bueno Y vamos a hablar A pedido mega De Fallout En una anticipación Altamente esperada Por los aficionados A las adaptaciones De videojuegos Prime Video Acaba de sumar A su catálogo La serie Fallout La serie basada En la aclamada franquicia De videojuegos Que lleva el mismo nombre Se sumerge En un mundo Post apocalíptico Donde los supervivientes Se enfrentan A un entorno Devastado Por la radiación Habitado Por criaturas mutantes Y peligros Inimaginables Dirigida Por Jonathan Nolan Y producida Por Kitler Films En asociación Con Bethesda Game Studios Y Bethesda Softworks Esta producción Promete llevar A los espectadores A una odisea De supervivencia Y redescubrimiento Las críticas Reunidas En Rodent Tomatoes Alcanzan El 93% De apreciaciones Positivas La protagonista Lucy Interpretada Por Ella Purner De Yellow Jacket Es una joven Optimista Proveniente De un refugio Nuclear Que emprende De un viaje Para rescatar A su padre Enfrentándose A los desafíos Y horrores Del yermo Radioactivo Fallout Se sumerge En las vidas De sus protagonistas 200 años Después De un apocalipsis Nuclear Explorando La dicotomía Entre los afortunados Habitantes De los refugios Y aquellos Que sobreviven En el exterior Esta narrativa Esta narrativa No solo captura La esencia De los juegos Originales Sino que también Se presenta Como una alegoría De las disparidades Sociales Y los instintos Humanos Más básicos Ambientada Abú explora Las dinámicas Sociales Y emocionales De sus personajes Forzados a enfrentar Un mundo nuevo Y hostil Lucy es el corazón De esta historia De supervivencia Y redescubrimiento Junto a ella Aaron Clifton Modem Da vida A Maximus Un miembro De la hermandad De acero Con sueños propios Proporcionando Una narrativa Paralela De ambición Y anhelo El elenco Se completa Con Walton Gorgens En el papel De Gould Un personaje Que introduce Un enfoque Distinto Al dilema Moral Y físico Del entorno Posapocalíptico Su interpretación Como un necrófago Carente de emociones Humanas Convencionales Añas de una capa Adicional De complejidad Al tejido narrativo De la serie Estos tres personajes Cada uno Con su propio camino Y desafíos Se entrelazan En una narrativa Que busca Explorar Los límites De la humanidad Y la moral En un mundo Donde las reglas Conocidas Ya no aplican Además De un guión Que mezcla Poesía Con brutal realismo De un mundo Devastado La serie Destaca Por su puesta En escena Y ambientación Donde la música Juega un papel Tan crucial Como la trama Y los personajes En sí La aceptación De Fallow Por parte De la audiencia Y la crítica Sugiere Que esta adaptación De videojuego Podría marcar Un antes Y un después En cómo se narra La ciencia ficción En pantalla En pantalla Chica Atrayendo Tanto a los fanáticos Del juego Original Como a nuevos Espectadores Interesados En historias De ciencia ficción Complejas Y bien Desarrolladas El lanzamiento De esta serie Representa Un hito En la adaptación De los videojuegos A series De televisión Demostrando El potencial De estos Universos Narrativos Para trascender Sus plataformas Originales Como fue el caso De The Last of Us El entusiasmo De la comunidad Fanática Ante el lanzamiento De la serie Es palpable La ficción Tiene el potencial No solo De entretener Y emocionar A su audiencia Sino también De establecer Un nuevo estándar En la adaptación De videojuegos A series De televisión Con un elenco De talento Reconocido Y una historia Rica en dramatismo Y aventura La serie Está lista Para convertirse En un hito En el entretenimiento Digital Así es Bueno La cosa Es que la verdad Que la serie Está Al nivel De recreación Digamos De respeto Por las Por las obras Originales Que son los videojuegos Está idéntico Está idéntico Hasta en el más mínimo Detalle De hecho En el videojuego Hay varios Medicamentos Especiales Y en la serie Los mencionan Y no solo Que los mencionan Sino que los usan Exactamente Igual Que en el videojuego Y lo muestran Y lo muestran Y la reacción Por ejemplo De ese medicamento Es exactamente La misma Que en el videojuego Ah mire Es bien pareja Muy buen detalle Si jugaste Los videojuegos La vas a disfrutar Un montón Porque está Respeta Muy bien Lo que es Lo que es El videojuego Hasta en el más mínimo Detalle En todo Y si no jugaste Nunca un Fallout La serie La vas a disfrutar Igual Y el monstruo Ese gigante Horrible Está Está Sí Están En el videojuego Está en el videojuego Y es así Tan horrible Tan monstruoso Y tan gigante Igual Hay cosas peores Hay cosas Ah bueno A veces en qué capítulo No sé en qué capítulo Va a aparecer Así juega el puzzle Mientras No sé en qué capítulo Va a aparecer O si va a aparecer Hasta ahora Llevamos vistos Cinco capítulos Sí No sé en qué capítulo Va a aparecer Pero hay cosas Bastante peores Hoy descanso Hoy voy a ver a House Hoy sí Fue un día muy bravo Son capítulos Son capítulos largos Hoy voy a ver a Doctor House Igual celebro Que estén haciendo series Sobre videojuego Pero te lamento decirte Que The Last of Us Tiene 0,1 punto más En IMDB Que en Fallout Mirá Un puntito más Debe ser por el tema De a ver como serie Debe ser mejor serie Pero por ahí No está tan enganchada Con el videojuego Como estaría Fallout Claro O sea vos por ahí Por el lado más de fanático Del juego Por ahí disfrutás más La serie de Fallout Sí 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 Y aparte Que eso es Está Bethesda Atrás de Fallout Se nota Que está Bethesda Se nota Bueno Lo que es Nolan Se nota muchísimo En lo que es la fotografía El hermano El hermano El hermano De Christopher Nolan Y lo que es la historia Nada Tiene el sello de Bethesda Por todos lados Igual es impresionante La producción La producción es muy buena La música antigua Él es el El que trabajó En Westworld Serie Exacto Muy apocalíptica También Va bueno Juegan un poco con eso Y bueno Creo que parte del elenco Se repite Acá Sobre todo No conozco el personaje Pero ese que Que está compitiendo Por la nariz Más fea Entre Voldemort y él Bueno Ese actor estaba En Westworld Para mí era Deadpool Pero bueno Sí Yo banco Deadpool Creo que No pero Igual a lo que celebra Eso que Desde la película De Mario Bros Que fue un fracaso Desastre A que teníamos series Que tan buenas O sea Sí Avanzamos con nada ¿Quién abrió así el boom? Mario ¿What the Sonic Un poquito? No, no, no No En película fue Mario ¿Sí? Sí, sí, sí No, perdá Porque vos no conocés Las películas originales Super Mario Claro No, no Sí, sí Esa cosa fea Que hicieron Esa cosa espantosa Sí, yo Me refiero más para acá Porque sí En los noven... Tenemos varios ejemplos De películas De adaptación a videojuegos Pero creo que La que más o menos Abrió un poquito A esto nuevo Sí, lo que es más moderno De Sonic para acá Me parece que es lo que... Resident Evil También Hay algunos también Le pifieron mucho Bueno, pero había algunas que estaban buenas Era casi rápido y furioso de los zombies La 1 La Resident Evil 1 Estuvo bastante acertada En comparación con los videojuegos Ya después patinaron No hubo una última adaptación Que más o menos Que se fue el elenco original Es como que hicieron Tú recabas Sí, intentaron Intentaron Pero no Pero no No funcionó Tom Raider tampoco El único bueno Tom Raider Tampoco tenía que ver mucho con el juego O sea, lo único que se parecía Era el personaje Angelina Jolie Voluptuosa Claro Y muy ágil Después tenemos la adaptación Del Príncipe de Persia Que como película está muy buena Estuvo buena La adaptación de la cena del tiempo A mí me gustó Estuvo bastante buena Sí, a mí también Muy pocho que era Pero sí, después de grandes películas Digamos, de grandes adaptaciones de videojuegos Y Sonic yo te diría que sí De lo más moderno Es un poquito Y es de que Yo me acuerdo que hizo Revuelo en redes Con esto Para mí Que fue una estrategia De marketing Veníamos post pandemia Veníamos post pandemia Le hizo ese Medio Meta humano Es raro Que hicieron al principio Creo que abrió Pero es verdad que con Mario Al ser una figura más No sé Entre Sonic y Mario Creo que están ahí ¿O no? No, Mario Mario es más Sí, a mí me suena que sí Pero Es más que Mario Tenía que sumar Los chiquitos Desde chiquitos Hasta los grandes Y Sonic como que tiene Tiene un rango Más noventero Bueno, la película Detective Pikachu También estuvo muy buena Ay, no la vi También fue una gran adaptación La tengo que ver Sí, sí, sí Muy buena Ahí va Muy buena, muy buena Detective Pikachu También fue muy buena Y una muy buena adaptación Con la voz de Ray and Ray En Pikachu Es genial Increíble Tengo que ver eso Después sí Hubo Basado en videojuegos Pero ya no tiene que ver Con un videojuego específico Free Guy también De él mismo Free Guy, sí Muy buena Ah, esa es Igual la de Spielberg Ah, y esta de Spielberg Que usan Ready Player One Sí Peliculón 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 Ahora está por salir la 2 Sí, sabía que él Va a estar como productor Igual ahí Ya se va a decir De Ready Player One Que teóricamente Tuvieron todo el presupuesto A lo que yo veo acá Con Fallout Yo creo que Fallout Está mucho más conocido Fallout En cuanto a ambientación La rompe Es impresionante Es impresionante Por eso Vamos mejorando Por suerte Además Como juegan Con la época O sea Porque pasan De los 50 A los 70 O sea Van pasando O sea La historia del juego En realidad Es unos años 50 alternativos O sea La historia de Fallout Viene de Que Previo a la segunda guerra mundial Pasó todo exactamente igual O sea Previo a la segunda guerra mundial Es nuestra historia Básicamente La misma historia de Estados Unidos Porque todos se centran En Estados Unidos O sea Después de la segunda guerra mundial Te cambia un poquito la historia Porque los rusos Logran tecnología nuclear Que se desparrama Por todo el mundo Como en el Civilization ¿Cuál es el juego Ese que iba desarrollando Tecnología Claro Sí El Civilization Creo que era Bueno Pasa que Esta tecnología Los rusos La usan para el mal Digamos Y los americanos Dentro de todo La usan entre comillas Para el bien Entonces usan Tecnología nuclear Para crear Android O sea Robots Básicamente Automatas Que sirven tanto Para la guerra Como para el uso doméstico Entonces Es una década De los 50 Alternativa Es la misma música De los 50 nuestra Pero todo el enfoque Es un enfoque Como de los 50 Pero más futurista Es una cosa Media extraña No llega a ser Un steampunk Pero es algo así Medio extraño Porque es Es como tecnología Vieja Nuclear Esa es la rareza Que tiene Y está muy bien Construida Y en la serie Está muy bien Representada Entonces cuando Todo se va Al diablo Básicamente Porque llueven Bombas nucleares Y se destroza El planeta Bueno Caen en un refugio Que son estos Famosos refugios Cada refugio Tiene su número La serie Está centrada En el refugio 33 Hay algunos refugios Que están conectados Entre sí Que eso el juego Te lo explica De hecho 31, 32 y 33 Son refugios Que están conectados Entre sí Otros refugios Son independientes Y cada refugio Tiene su Motivo de ser Por ejemplo El refugio 76 Que es el del último juego Era dejar salir A los habitantes Del refugio A los pocos años Del ataque nuclear Y hay otros refugios Por ejemplo El refugio De Fallout 4 Que creo que era El 101 Era que Los habitantes De ese refugio Se criogenizaban Y se iban a dejar salir Recién 200 años Después del bombardeo Este refugio En el que se está Centrada esta historia La historia De este refugio Es que Los habitantes De ese refugio Son los electos Para repoblar El planeta Entonces Es como que Todo el mundo Todo ese universo De ellos Es como un universo Muy naif Porque ellos Viven pensando En el futuro Y en un futuro De prosperidad Y así es todo Super naif En ese refugio Y bueno Después se encuentra Con la realidad De lo que es El Shermo El Shermo Está muy bien recreado Basado en los videojuegos Está muy bien recreado Los personajes La verdad Los conocidos De los videojuegos Están bien hechos Gol Es un gran personaje Que conocemos En los videojuegos Y está muy bien Representado en la serie Hay otros personajes Como algunos científicos Que también conocemos En los videojuegos Están bien representados La hermandad Del acero Que son esa especie De militares Dirigidos por Por sacerdotes Cásica y medievales También en la serie Está muy muy bien Representada La verdad Que se tomaron Hasta el más mínimo Detalle Es una Una muy buena serie Tanto Si no jugaste Nunca en Fallout Como si jugaste Los Fallout Lo vas a disfrutar Un montón Sobre todo Si jugaste más Fallout 4 quizás Que es el más cercano A esta historia Porque la ambientación Hay muchas partes Que son La Que son parte De la ambientación De Fallout 4 O sea ocurre En el mismo lugar Así que una Una gran serie Una gran serie Muy recomendada ¿Da para una segunda temporada? Si totalmente Da para Da para una segunda temporada Si da Y da para quizás Más también Este A ver Si empiezan Con las series Pasadas En Fallout Acá tenés Para tirar para arriba Porque en este caso Es la historia Del refugio 32 Al igual que en todos los juegos Cada juego Es la historia De un refugio en particular Con lo cual Podrían hacer exactamente Lo mismo con las series Y empezar con Otras historias Que no conocemos Como la refugio 44 Que yo El 56 Te tiro números al azar Porque ahí Los refugios Van del 1 Al cinto y pico Así que tenés Tenés un montón Pero la verdad Que está Está muy buena Muy entretenida Muy bien lograda Hubo algunas críticas Que se pueden imaginar De que lado vienen Porque Dicen que hay Poca representación De Digamos Inclusión Por así decirlo De hecho De hecho Una de las críticas Principales Es que la protagonista Es mujer Que son A ver Seamos sinceros Son cuatro loquitos Que andan Protestando por redes sociales No mucho más de eso Pero una de las Críticas que le hicieron Es que La protagonista Es una mujer Y no es Bisexual O no es Gay Básicamente Porque ella se caza Al inicio de la serie O sea El primer capítulo Arranca con ella Cazándose Y todas las mujeres Del refugio Tienen su pareja O sea No hay Lesbianismo No hay gays En los refugios También eran del Venían en 50 60 No solo eso Lo cual es Sería totalmente ridículo Que haya personajes Gay dentro de los refugios Porque justamente La función de los refugios Es repoblar el planeta Entonces sería ridículo Que haya homosexualidad Dentro de los refugios Porque no funcionaría Con la historia Se quedaría totalmente Descolgado Pero bueno Por suerte Betesda Esas cosas Hace caso omiso De hecho Tiene cosas de inclusión Que en los videojuegos No existen Pero en la serie Los medio Los tocan así Pero tipo Al pasar Como para no Sobrecargarte Con cosas sin sentido Por ejemplo Algo que A mi un poco Me molestó Pero bueno Se le perdona Porque dentro De todo lo pasan Muy por arriba Tiene que ver Con la hermandad Del acero Donde hay un personaje Que no se llega A entender que es Hay un personaje Que no entiende Si es mujer Si es hombre Es como que Queda medio raro Nunca se le alusiona Si el personaje es gay Si no es gay Nada Lo pasan muy por arriba Pero si te lo muestran Como que No es igual que el resto O sea Es un personaje Muy distinto Y eso a mi Me hizo ruido Porque bueno Obviamente Yo conozco Toda la historia De los fallout La hermandad Del acero Es una hermandad Dirigida por Sacerdotes Caciques medievales Entonces queda Totalmente descolgado Que haya un soldado De ese estilo En una hermandad Tan arcaica Como la hermandad Del acero Pero bueno La serie te lo pasa Muy por arriba Hace un toquecito Simple Y sigue para adelante Y me parece fantástico Un gran acierto Por parte de De Amazon En tener a Bethesda Atrás de ellos Cuidando cada detalle Pero ya les digo Muy recomendada Sea que haya jugado A los videojuegos O no Bueno Le vamos a dar la bienvenida A Quique Lobo Por supuesto A la banda del chat Que dice hola 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 Yo ya lo saludé Quique fui yo Pero acá dice Megan No sé por qué Y a Nes Junín Buenas noches Que grande Quique Lobo Y Nes Junín Ahí siempre presente Firmes Así que bueno Y por supuesto Toda la banda Que anda por ahí El abuelito Kraken El Garnier Que siempre andan por ahí Todos los que están ahora Y los que nos escuchan después Tal cual Pero bueno Hablando de escuchar después Si estás viendo esto En el mini canal de YouTube Y querés verlo en vivo Recordad que va todos los miércoles A través de Twitch.tv Barra Bortelixanluis o Bortelixanluis.com Todos los miércoles A partir del miércoles que viene Veinte horas Veinte horas Argentina Horario de invierno sería Horario de invierno Cambio de horario El mega news Va a dos A partir del miércoles Próximo va Miércoles de veinte A veintidós Exacto Dos horitas antes Bueno igual después lo avisamos En redes Así es Pero bueno Vamos a escuchar Dos temas musicales ¿Cómo dos temas? Primero uno Después el suyo No no van los dos Los dos juntos así Porque nos pasamos de tiempo Y porque usted habló de follow Hasta por los codos O sea Bueno Aguante follow Bueno Primero vamos a escuchar Guns and Roses I Used to Love Her Y el suyo ¿Cuál es? Nirvana ¿Y Nirvana qué? Nirvana no me acuerdo El traje pero traje uno Muy bueno Un icónico Bueno Vos nos pasas delante Porque el de follow Se perdió Nirvana Porque era del Tal vez